En tu primer volumen, Los Amautas, con cariño para toda la Amazonía, escúchame bien. En noches de cumbia, pobladas de estrellas, entre mil colores, eres la más bella. Suave movimiento, tienes tu cadera, como cuando viento, vente la de manera. En este paisaje, de luna serena, espuma la risa, de las azoteras. Como la guamaza, que besa la arena, quisiera quedarme, junto a mi morena. Como la guamaza, que besa la arena, quisiera quedarme, junto a mi morena. En noches de cumbia, pobladas de estrellas, entre mil colores, eres la más bella. Suave movimiento, tienes tu cadera, como cuando viento, vente la de manera. En este paisaje, de luna serena, espuma la risa, de las azoteras. Como la guamaza, que besa la arena, quisiera quedarme, junto a mi morena. Como la guamaza, que besa la arena, quisiera quedarme, junto a mi morena. ¡Suscríbete! 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 Como la guamaza, que besa la arena, quisiera quedarme, junto a mi morena. Como la guamaza, que besa la arena, quisiera quedarme, junto a mi morena. Como la guamaza, que besa la arena, quisiera quedarme, junto a mi morena. Está mezclando con la joa